Poderosa oración de liberación por las almas en pena del purgatorio Dios Padre Celestial, hoy recurro a mis súplicas a ti Necesito de tu presencia divina para pedir a ti Todo Poderoso una petición para que mis seres queridos No entren en el purgatorio y sean tomados de tus manos camino al cielo Perdónale todos sus pecados y recibelos a pesar de sus errores terrenales Perdónalos, cúbrelos con tu manto sagrado de misericordia Y con la mirada noble que te identifica Porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros No seas tan duro en el juicio final Te imploro la misericordia por sus almas Por su espíritu que puedan descansar en paz en todo momento Ábrele las puertas de tu reino divino Te lo imploro por favor Que sean mucho más felices de lo que fueron Y padecieron en este mundo carnal sin nobles sentimientos Si no se entregaron a Cristo como tú hubieras querido Antes de morir Te pido perdón Te pido perdón y te encomiendo su alma Su miedo a morir Superó todo lo que tenían que hacer antes de ti Y lo que incluía creer en ti Te imploro tu benevolencia con sus almas Fue una persona muy querida y amada para mí Te suplico que abras tu corazón Y le des la oportunidad de reivindicarse Pues el enemigo quiere y desea su alma en el purgatorio Arcángel Gabriel Lleva su alma donde pueda descansar en paz en esta vida Que pueda servir de guerrero en tu ejército de soldados Perdona mis pecados y el de todos Si en algún momento te fallamos Y traicionamos tu voluntad Y lo que nos manda a realizar tu palabra Gracias Señor por obrar en mis súplicas Estoy seguro que seré escuchado Amén Gracias Señor por obrar en mis súplicas Gracias Señor por obrar en mis súplicas